Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el Mundo Yo particularmente espero que este video sea muy muy especial para nosotros Para los que no nos conocen, yo soy Caro, él es Santi Y en diciembre del 2019 dejamos Córdoba, que es donde vivíamos Vendimos todas nuestras cosas para cumplir nuestro sueño de recorrer el mundo En enero del 2020 salimos a viajar en nuestro camper Para en esta primera etapa unir Tuzoaya con Alaska En el medio nos agarró la pandemia, estuvimos un montón de tiempo en Bariloche Hasta que pudimos seguir viaje y hoy después de... Llegamos a Ushuaia Fuimos hasta Ushuaia, subimos a Tarakiaga, hicimos la 40 de punta a punta Nos venimos al litoral, llegamos hasta las cataratas Y hoy después de un año y ocho meses vamos a intentar cruzar la frontera Venimos leyendo las noticias hace un montón de meses Ahora les vamos a estar mostrando todo el archivo de cómo llegamos hasta acá Pero bueno, hoy finalmente, hoy es lunes 27 de septiembre del 2021 Y todo indica que las fronteras han abierto O deberían estar por empezar a abrir Al menos este paso entre Puerto de Iguazú y Foz de Iguazú con Brasil Así que no se pierdan todo este video y acompáñenos a ver si podemos cruzar a Brasil Buen día Muy buen día Hoy es lunes 9 de agosto del 2021 Estamos en Cachi, Salta, Argentina ¿Cómo nos puede cambiar la cara en segundos? A felicidad Acabo de recibir un mensaje de una persona Que estamos muy agradecidas No nos vamos a poner en compromiso Pero nos mandó que hoy se ha publicado en el boletín oficial que a partir del 6 de septiembre Abren las fronteras Con Chile y Uruguay Una prueba, como decía, no decía prueba piloto Pero, ¿cómo va a decir? Una prueba sanitaria Con Chile y con Uruguay Así que tenemos Hoy es 9 Menos de 30 días Para terminar de recorrer el norte argentino Y salir del país Así que No lo puedo creer No está agarrando la ansiedad Tremenda Tanto tiempo esperar esto Así que bueno Ojalá que cuando llegue el 6 de septiembre Esto sea así Estamos muy felices Este video va a ir al archivo nuevamente Para el día que lo veremos salir del país Hoy es 21 de septiembre Hace Nos quedamos así Revolucionados Dos meses atrás Habíamos leído la noticia De que supuestamente el 6 abrían las fronteras Eso El 6 de septiembre Fue cambiando Hoy nos encontramos en Paso de la Patria En Corrientes Y nos levantamos con la noticia de De que abrían las fronteras El 27 de septiembre va a abrir el puente en Puebla Iguazú Así que estamos Ansiosísimos por salir para allá Yo no sé si eso lo hemos contado en otro momento Pero nuestros amigos de Get Outside Hazle dudas Se casan el 9 de octubre Así que en Brasil Y queremos llegar al casamiento En Río Janeiro Más al norte de Río Janeiro Tenemos un viaje Así que a cruzar los dedos Y para poder cruzar a Brasil Y llegar a ese casamiento Será la última Carga de combustible ¿Cuánto fue la última vez que Viste un IPF? Y ahora Si llegamos a cruzar a Brasil ¿Qué vas a tener que cantar en Brasilero? Vuce Ojalá Así No me se me hace Hola, ¿cómo estás? Infinio Infinio, dice el lleno, por favor Cuántas sensaciones raras, ¿no? Desgraciado Ustedes se preguntarán Porque estamos Diciendo Ojalá Que podamos cruzar Hola ¿Cómo estás? ¿Qué novedades hay? Queremos cruzar a Brasil La única novedad que hay Es que pueden ingresar Pero argentinos no pueden salir Y seguimos con eso O sea, estamos a la espera De que Estamos a la espera De que solución nos dan ellos Qué mal el primer Nintendo O sea, no Ni siquiera llegamos a ver algo Nada Intento número uno Fallido Bueno Lo que iba a contar recién Es Ustedes se preguntarán Por qué estamos hablando de Ojalá Ojalá No sé cuándo Por las dudas Yo voy a grabar este video Por las dudas que acá El 2030 Alguien esté viendo este video Y diga ¿Cómo? Tan raro En marzo del 2020 Cerraron todas las fronteras Y no se pudo salir más del país Y hoy 27 de septiembre Se abría una prueba piloto Entre Foz de Iguazú Y Puerto Iguazú Y resultó que salió en los diarios Que a las 12 de la noche Abría Pero hasta las 5 de la tarde O a las 2 y media No sé por qué salió Un montón de noticias Recién ahí Permitieron el ingreso De extranjeros Hacia Argentina Y al momento Brasil no está permitiendo El ingreso de gente Salvo que sea Brasileros Así que bueno Esto va a ser una larga Odisea Brasil Media pila Estamos acá Y Lo que no les hemos contado A ustedes Hasta el momento Es ¿Por qué estamos tan apurados Por salir a Brasil? ¿No contamos todavía eso? No hemos contado Para los que nos siguen Desde el 2020 Habrán visto Que estuvimos compartiendo Muchísimo Con Ale y Duda De Get Outside Nuestros amigos Brasileros Y se casan En menos de 15 días En Brasil Obvio Claro En la playa Divino Arriba de río Así que tenemos que hacer Un montón de kilómetros El casamiento de los chicos Es el 9 de octubre Hoy es 27 de septiembre Y tenemos que llegar A Victoria O sea Estamos como en una misión Misión Llegar al casamiento Bueno Vamos a bajar A ver si No sé O sea Tampoco queremos Ya arrancar mal Con Get Armería Pero vamos a dar una vuelta A ver que No sé Qué tristeza No Energía positiva Energía positiva Que vamos a llegar Al casamiento de los chicos Malas noticias Muy Pero muy No sé si lo dije recién o no Pero lo del 27 de septiembre Era una prueba piloto Acá en Foz de Iguazú Iguazú Foz de Iguazú Pero El primero De octubre Se van a abrir Todos los pasos Con los países Dimitrofes Y el primero de noviembre Para todos los extranjeros Entonces Si no podíamos entrar Hoy 27 Bueno Sabíamos que el primero De octubre Que es ya Y vamos a poder cruzar Resulta que Recién O sea Cuando intentamos Ir derecho Que en Get Armería Nos dijo que No estaban dejando Entrar a nadie Recién fuimos a preguntar Y si dejan entrar A A residentes De Puerto Iguazú Para ir por el día A Foz de Iguazú Pero por un día Nada más Y de vuelta Y el resto Nada Así que Nada Vamos a esperar A tener más novedades Como Todas estas cosas La mayoría son políticas Así que Nada Tener paciencia A ver si Que lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Santiago ¿Dónde está tu buena energía? Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Igual ahora no tengo buena energía Pero En un ratito Las vamos a recuperar Las YPFs Argentinas No nos quieren dejar ir Preguntamos ahí A Gendarmería Si nos podíamos quedar ahí Nos dijo que no nos recomendaba Porque era muy oscuro Que vayamos a la YPF Que estaba ahí Está cerquita Está a 200 metros Así que Vamos a volver A estallinar acá Buenos días Cacuneros ¿Cómo andan? 28 de septiembre Son las 10 y cuarto Hace Como de las 7 Que estamos despiertos ¿No? Re temprano Cacun Calorcito Arrangamos muy temprano Vamos a hacer nuestro Segundo intento De cruzar Vamos con menos ánimo Hoy porque Como que no hay muchas noticias Todavía Supuestamente El tema es Brasil Que tiene que habilitar el ingreso Y No hay muchas noticias En realidad Si lees en el diario Te dice Está abierto Claro Según el diario Está abierto Pero llegás allá Y te dicen que no Cosas Muy raras Así que bueno Vamos a hacer nuestro Segundo intento Y Ahí cortamos Intento fallido Número 2 No importa Muy buena onda Bueno un gendarme Estuvimos charlando Una gendarme Nos sugirió Acercarnos al Consulado de Brasil Que está acá En Puerto Iguazú Y como Vamos a seguir insistiendo Vamos a ir al consulado A ver que Que nos dicen O sea Si teníamos La única manera De salir es Con residencia En Puerto Iguazú Hay dos cosas O nos cambiamos El documento O ¿Cómo le explicamos A la gente Que nosotros Vivimos acá? Estamos Viniendo Al consulado De Brasil Porque Tal vez Teniendo una autorización De ingreso De Brasil Podemos cruzar A los 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 Actualizamos El Parte Por Brasil No vamos a poder salir Fuimos al consulado Hablamos con el consul Nos derivó A otro lado Que no nos atienden No por el momento Yo no pierdo la esperanza Fuimos a migraciones Nos dijeron que no Que solamente Para la gente de acá Pero entre medio De todo eso Pasamos por el Consulado de Paraguay Nos confirmó Lo que varios de ustedes Nos habían contado Que de Paraguay A Brasil Se puede cruzar Sin ningún tipo De problema Incluso para argentinos Y recién Nos comunicamos Con Posadas Con migraciones De posadas Y que nos dijo Que de Argentina Para posadas Firmando la declaración Jurada Y con un PCR Se puede salir O sea que sería Una opción Volver a posadas Para venir A Foz de Iguazú Que está acá Enfrente Ahí donde le mostramos Ayer A 50 metros Para eso tenemos Que hacer 700 kilómetros Todo por llegada A casamiento De nuestros amigos Esa es Qué acto de amor El apuro Y lo que nos tiene ahí Con El dilema es que Es todo incierto Como vinimos acá Porque todas las noticias Hacían que hoy habría Y De hecho nos cruzamos Con más personas Que vinieron De varias provincias De la Argentina A cruzar ahora Porque supuestamente Están abiertas las fronteras Y no Tenemos miedo Yo particularmente De llegar a Ciudad del Este Y no poder cruzar A Foz de Iguazú Así que bueno Estamos acá Debatiendo En breve sabrán El veredicto Ahí hemos tomado Una decisión Pero Dijimos Antes Vamos a darle Una nueva Chance A salir Por Foz de Por Puerte Iguazú Porque cambia Todo el tiempo Cada ratito Cambian las noticias Ahora Reciéndonos para un hombre Nos dijo Che Tienen la declaración jurada No Bueno Háganla Y Y ahora volvimos a pasar No nos pararon El cansancio Y el estrés Que es esto No se imaginan Así con esta cara De Acabamos de salir De Argentina Estamos subiendo Al puente Enseguida Les seguimos contando Longitud 489 metros Puente Internacional Tancredo Neves El río Iguazú Ahí debajo Frontera Argentina Brasil Puesto de fiscalización Kilómetro Estamos Sin palabras No podemos explicar La mezcla De sentimientos Que tenemos El corazón Que me latea Pero No saben cuánto No saben cuánto Una de las noticias Volta para casa Volta para casa Llegamos a migraciones De Brasil Y Nos dijeron Que Como Argentina Nos había dejado pasar Si no Tenemos domicilio En Puerto Iguazú Así que Bueno Nada Que esto Obviamente Son cuestiones Políticas Que Como Argentina No le habla a Brasil Brasil no le habla a Argentina Es una cuestión De Como dijo Reciprocidad Reciprocidad Que cuando Argentina Habilite El ingreso Brasil Habilita el ingreso Entonces Nada Lo Ilógico Es que Si nosotros Diéramos Toda la vuelta Que vamos a poner un mapa acá Para que vean El vueltón Entrásemos a Paraguay Que a Paraguay Podemos entrar Como argentinos Aunque los paraguayos No pueden entrar a Argentina Y llegáramos a Ciudad del Este Y de Ciudad del Este Cruzamos a Foz de Iguazú Y vamos a Brasil Esto sería viable Pero Por acá no Entonces Da Da Hay que hacer 700 kilómetros Para llegar al mismo lugar Al mismo lugar Pero da Mucha bronca Las cuestiones Políticas Y Bueno Que ahora Segundo desafío Entrar a Argentina Y ahora nos quedamos En limbo Lo que más Bronca Me da mucha ganas Llorar De bronca Es que Volviendo ahora a la Argentina Nos cruzamos con una gendarme Que nos explicó Cómo Proceder acá Y Nos dijo que Ha salido gente Ayer Hoy De Brasil De Buenos Aires Perdón O de otras provincias Digamos que no son de Puerto Iguazú No han regresado Entonces Que todo depende De Las ganas De la buena onda Del que te toque En el control Así que Nada Me da mucha bronca Que el mundo Se maneje así Todo mal ¿Qué va a ser? Bienvenidos A la República Argentina Estamos de vuelta En Argentina No sé si Técnicamente Entramos a Brasil Porque no pudimos Entrar a Brasil Pero cruzamos El puente En el limbo Pero cruzamos El puente Hablamos con un señor En portugués Con cada persona Que nos cruzamos Cada persona Que nos cruzamos De inmigraciones De aduana De gendarmería De Brasil De Argentina Las noticias Los diarios que leemos Todos dicen Todos dicen Algo diferente Entonces Creo que nos va a explotar El cerebro De que no hay cosas claras Pero Entre todas las malas Nos invitaron A un hotel Con pileta Porque A toda esta situación Que les estamos contando Acá hacen como Unos cuarenta y pico De grados No sé si se nota Lo brilloso Así de la transpiración Así que Nos invitaron A un hotel Con pileta Y a ver Si vamos a poder Poner las neuronas En remojo Hotel Tierra colorada Así que Vamos a descansar Un momento Bueno Vamos a relajar Un poco Miren lo linda Que está la pileta Pero ahora No hace tanto calor Está veniendo la tormenta La noche de lluvia Así que Fue un día votador Hoy Nos regalaron Facturas Facturas Y chipá Ya nos pagamos Los chipá de la mañana Y la factura Así que bueno Vamos a descansar acá Ver que hace el clima Si llueve Si no llueve Y Llamar A ver si podemos cruzar Porque nos dijeron Llame por las dudas Porque es las 7 de la tarde Así que a las 7 Vamos a llamar Y Veremos Mañana les contamos Cómo sigue Esta historia Bueno Hoy Día de trabajo Acá Estamos editando Y día de lluvia Torrencial En Puerto Iguazú Ahí tenemos el camper Seguimos acá En el hotel Recolorada Y vamos a aprovechar El día Para Para trabajar Y esperar a ver Qué pasa con las fronteras Buen día Reporte al 1 de octubre Del 2021 8 menos 4 de la mañana Estamos Despiertos Ya hace como Una hora Buscando noticias Novedades El resumen Hasta el día De la fecha Era que Solamente podían salir Los argentinos Residentes de Puerto Iguazú Hasta Foz de Iguazú Por el día Y Argentina nos decía Que era Brasil El que no quería dejar entrar Y Brasil Que era Argentina Bla 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 Cuestiones políticas A partir de Anoche ya publicaron ¿No? Sí Se publicó Que Argentina Pueden ingresar Brasileros De cualquier parte del país Y según lo que nos habían dicho Si eso pasaba Brasil Iba a dejar entrar Pero bueno Recién hablamos A la aduana Brasilera Y todavía no tienen Nada oficial publicado Así que Por el momento No podemos ingresar Por otro lado Estamos en la Incertidumbre De cuáles son los requisitos Que va a exigir Brasil Cuando abra Si vos vas A Brasil Vía avión Te piden PCR Pero Con esta habilitación Que hicieron ahora De ir por el día No te piden PCR Pero Argentina Si pide Entonces Todos nos dijeron Que hay muchas cuestiones De reciprocidad De que si Un país te pide El otro te va a pedir Así que Con lo cual Argentina Está pidiendo PCR Por más de que estés Con los 14 días De vacunación Así que bueno Nada Estamos Con la duda Si hacernos un PCR Si O sea Hacerlo Porque sale 7 mil pesos Por persona Con 14 mil Ya no se hace más gratis En los hospitales Así que Estamos En realidad Lo vamos a hacer Por las dudas Pero seguimos ahí En la espera En la expectativa Pero bueno Vamos a Y separnos Voy a dar vuelta a la cámara Para mostrarles Cómo está La frontera La verdad De la frontera Del puente Tancredo Neves Miren lo que es No hay nadie Hay cero Cero movimiento Alguna persona Caminando Está entrando Y saliendo No está pasando nada Supuestamente Hoy Era el día Que se abría todo Aparentemente Argentina Tiene abierta la frontera Es Brasil El que no estaría Abriendo Pero bueno Nosotros seguimos acá Esperando Acá seguimos 1º Octubre 3 de la tarde No hay noticias En verdad Hay noticias Pero todas las noticias Son malas O sea Argentina abrió Todo perfecto Pero Brasil No va a abrir Por el momento No hay noticias O sea Brasil tiene un decreto Que está Cerrado Que está prohibido El ingreso Y hasta que ese decreto Por los pasos Fronterizos Claro Por los pasos terrestres De Argentina Hasta que eso No se derogue O no se vuelve para atrás No vamos a poder cruzar Hay quienes dicen Que puede llegar a pasar Próximamente Y otras personas Que dicen que puede llegar a pasar Recién el 1º de noviembre O sea Hasta ayer Muchos creían Que eso iba a pasar Hoy Después que Argentina Abra la frontera Pero como son todos Tire y afloje Para no decir otra cosa Aparentemente No va a ser En el corto plazo Así que nos vamos A gastar La última La última ficha Que tenemos Sí Como ya les contamos Queremos llegar Al casamiento De nuestros amigos Y hay una chance Pero Mostrame un poquito De ruta Y después Nos develemos El misterio O sea Agarramos ruta De nuevo Buen día Hacuneros ¿Cómo andan? Hoy es Sábado 2 de octubre Del 2021 Otra vez Hace un año Me estaba recibiendo ¿Verdad? Felicitaciones Están en octubre Así que si no vieron En octubre No quise decir En Bariloche Así que si no vieron Ese video Se los dejamos Acá arriba ¿Cómo pasa el tiempo? Me recibí en viaje Así que a todos Los que todavía Les queda algo pendiente Los invito A que se animen a salir Y no esperen A que esté todo listo Estamos Otra vez En la costanera O sea Se ve que nos gustó Tanto Que volvimos Así que estamos Otra vez acá Estamos en la mejor Costanera del país En la mejor Costanera del país Son Las 7 y media De la mañana Muy tempranito Y estamos acá Muy cerquita del puente Que une posadas Con Encarnación Y se preguntarán ¿Por qué estamos acá? Encarnación Paraguay Después de todas Las averiguaciones Que estuvimos haciendo Estos días Nos Confirmaron Vamos a tomarlo Con pinzas Que se puede salir O sea Nosotros como argentinos Podemos salir A Paraguay Ahora En este momento No están pudiendo Ingresar los paraguayos A la Argentina Ni a Argentinos Digamos Si nosotros salimos A Paraguay Claro No podemos volver a entrar Entonces Asumiendo ese riesgo Por el momento Que igual próximamente Debería estar Por resolverse todo esto Vamos a cruzar Si todo sale bien A Paraguay Para hacer un paso Muy veloz Y poder llegar A Ciudad del Este Porque la frontera De Ciudad del Este Con Foz de Iguazú Está abierta Hace un año O sea Una locura Vamos a dejar un mapita Aquí al lado Vamos a hacer 700 kilómetros Para salir ahí A unos metros Del puente Donde estuvimos Pero bueno Es la única forma Legal De poder salir Así que bueno Esperemos Tener suerte Nuestra última oportunidad Nuestra última Si no tiramos la toalla No tiramos la toalla No tiramos la toalla Gracias por ver el video.